La mayoría de los presentadores de TV3 no están solteros. Algunos están divorciados, otros casados y hay quien prefiere no hacer público quien es su pareja. De esta manera, conocemos algunas de las relaciones de las personalidades más carismáticas de la Corpo. Un ejemplo es Albert Ohm, el cual, según Emblau, mantiene una relación con Eva Arderius. Ella es una conocida periodista que trabaja en BTV donde es presentadora y jefa de informativos. O el caso de Ricardo Stroll y Gemma Tarragó que, tal como afirmó el medio citado anteriormente, están esperando su segundo hijo. Sin embargo, a una de las presentadoras más famosas de la televisión pública de Cataluña, no se le conoce pareja actual. Estamos hablando de Elena García Melero, conductora del programa Totes Mo. ¿Está Elena García Melero enamorada? Como todo el mundo sabe, Elena García Melero estuvo casada con el también periodista John Bales. Fruto del matrimonio, la pareja tuvo tres hijos en común, María, Blanca y Joan. No obstante, la presentadora decidió poner punto y final a su relación y decidieron divorciarse. Lo cierto es que se desconoce si Elena García Melero mantiene una relación actualmente. Si así fuera, todo apunta que la presentadora quiere mantener a su pareja fuera del foco mediático y disfrutar de su amor desde la intimidad. Cabe recordar que John Bales era muy conocido y quizás, la de TV3, ahora quiera una vida más relajada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.